Y me está saliendo todo como una mierda, mala suerte, mala suerte, a mí parece que me ha mirado Oriol Junquera La cara de Oriol Junquera Me parece que está todo el día mirándome una mirilla A Oriol Junquera lo que le pasa es que tiene los ojos muy bonitos y se los mira él solo Pues escúchame, este parece que me ha mirado a mí, toma la mente Esta mañana me ha cruzado con un gato negro y se ha cambiado a hacer el gato, a ver No me sale nada bien, nada bien, nada El otro día me bañé en una piscina y me picó una medusa No me puede ir peor las cosas, por mi cumpleaños Con mi cumpleaños me regalaron una muñeca hinchable Pues me ha venido con la boca cerrada Abro la caja y la muñeca hay Ahora cago contigo, socio Ahí la tengo en mi casa, senta en el sofá Por la tarde le pongo juan y medio A ver, le sale un viejo con dinero que se la llevo porque queda No, satisfecho mis necesidades, joder No puede ir a tomar café con ella, ¿quiere café? La voy a pinchar, la voy a pinchar porque no me sale nada bien, de verdad Y escucharme, me dejó cristinita Y me tuve que ella vivía a un piso de sortero Por escucharme me ha tocado una vecina arriba Pili Pili es la que más ruido hace de España Pili hace más ruido que una lavadora llena de cascabeles Esa mujer está todo el día haciendo ruido Esa mujer hace más ruido que un sordo con una pandereta Esa mujer no vea la que diga Esa mujer no le gusta donde está el sofá Por la rastra a las 4 de la mañana Arrastra la silla El televisor atobó Se le caen todas las cosas Porque ve poco una mujer mayor que indica poco ya Y antes si ve poco que le han tenido que graduar las lunas del cose Para poder conducir Esta mujer no indica nada Esa mujer está todo el día haciendo ruido A mí me tiene agobiado Yo estoy más agobiado que el capitán Garfio Cuando le picaba el culo Estoy agobiado A mí me tiene harto ya Que me araño la cara para arriba todos los días Mira se levanta A las 6 y media de la mañana Todos los días Pili Todos los santos días Pili A las 6 y media de la mañana Y ya tiene un taladro blacandete Pili Y se pone ese agujero en la pared Para colgar cuadro Dice ¿Qué de cuadro tiene Pili? ¿Eh? Que me tiene más agobiado que el falete Delante de un tomate aliñado ¿Qué está haciendo conmigo? Escúchame, yo ya estaba agobiado tela ya Y cogí un muñeco vudú Y le puse la foto de Pili al muñeco Y cogí todas las agujas que tenía en mi casa por los cajones Y empecé a clavar la aguja al muñeco con la foto de Pili Los muertos de tu padre Pili Día de puta que eres la muerta pellizco Que va a acabar conmigo ¿Qué de ruido hace hija que me tiene agobiado? Pili, 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 Pili a puta Pili, Pili Pues al final lo que dijiste fue curarle el lumbar ¡Claro que nada!